Música Hola a todos y bienvenidos al tutorial de este viernes Pues tengo bastante tiempo que no les hago como un tutorial hablado a tiempo real Y la verdad es que me muero por mostrarles en cámara Uno de los productos que me envió Lur Para que ustedes tengan la oportunidad de ver como funcionan en vivo y directo Y acuérdense que tenemos ese 20% de descuento hasta el 4 de septiembre Entonces si algo de lo que ustedes ven aquí se animan a comprarlo Bueno, no pueden aprovechar todavía ese descuento En fin, vamos a comenzar Vamos viendo, entonces creo que vamos a comenzar con primer Tenemos dos primers El Skin Perfecting Wonder Primer Que este tiene aceite de argan, vitamina E libre de parabenos Y el Perfector A mí me atrae más este por mi piel sequita Pero tengo mucha curiosidad de probar el Perfector Porque se supone que es más o menos el mismo concepto que el Porefessional de Benefit Algunos de estos productos ya los abrí Otros es la primera vez que los pruebo Y nada más tomen en cuenta Miren, aquí está la... Aquí está el producto Se parece bastante a la consistencia de todos esos primers Como para rellenar poritos Y bueno, este tutorial también va a servir como primera impresión Lo que voy a estar haciendo es llevármelos conmigo Para que vean qué tal funcionan los productos a lo largo del día Y nada más tomen en cuenta, ¿no? Obviamente las primeras impresiones no son como una reseña completamente definitiva Hay productos que con el tiempo mejoran O aprendes a usarlos mejor Y hay productos que desde el principio Como te funcionan la primera vez Te van a funcionar siempre Entonces, bueno, tomen en cuenta que esto es como me está funcionando a mí Lo primero que puedo decirles de este primer es que matifica instantáneamente Todo lo luminosito que trae a mi piel Por cremas, serums y otras cosas que ya traía Se fue Se ve la piel terza Se siente suave Muy bien Vamos a pasar con la base de Lure Esta es la Perfect Skin No estoy segura si el tono me va a quedar El tono es 04 Caramel Si no me equivoco Sí, 04 Caramel Y esta se supone que es una base de larga duración Y de alta cobertura Entonces vamos a ver qué tal Esto es un pump Es una base bastante liquidita Como pueden ver ahí No es completamente No es como Waterweight O otras bases U otras bases Que son más liquidillas Parece ser que sí me va a quedar Si acaso me queda un poquito bronceado Voy a difuminar la mitad de mi rostro Utilizando una esponja Esta es la esponja Me han preguntado mucho Es de Artist's Choice La venden en Sally Beauty Supply Y no rebasa los 100, 110 pesos De entrada les puedo decir que el tono me quedó un poco naranjita Está demasiado bronceadito Si ahorita anduviera más marenilla probablemente me quedaría bien Pero lo podemos hacer funcionar Y de este otro lado vamos a ver Voy a utilizar esta brocha que me encanta para bases Esta es de Face Secrets Creo que como es tan liquidita Se difumina de manera más uniforme con la esponja Digo, también con la brocha funciona bien Pero sí, las bases que son tan delgaditas Tienden a... Se marcan las líneas de las cerdas de la brocha Entonces vamos a cambiar rápidamente de nuevo a la esponja Y sí, definitivamente el tono me queda oscurito Pero... Ahorita lo que voy a hacer es Tratar de... Tratar de con el corrector aclarar unas zonas De este lado es una sola... Una sola capa Y en realidad yo no veo la cobertura completa Sí veo como una cobertura media Ahí tengo algunos granitos y manchas y cicatrices Y se alcanzan a ver todavía Pero están bastante disimuladas Y de este lado agregué un poquito más en esa zona Y aún así son visibles Entonces no estoy tan segura que sea Como dice, de cobertura completa Vamos a pasar con las cejas Hay varios productos Hay una máscara para cejas Polvo y lápiz En un día como hoy O sea, hoy tengo que ir al trabajo Voy a dar clase Yo normalmente creo que me iría por el lápiz Entonces voy a estar utilizando el eyebrow pencil En el tono light brown Este ya lo utilicé Y les puedo dar un par de observaciones Es un lápiz que tiene mucha cera Entonces no puedes aplicar tanta presión Como con otros lápices Como con el de Anastasia Beverly Hills Por ejemplo Porque se va a ver como que tienes la ceja tatuada Y estampada Y se vuelve muy duro Entonces es un pro que tenga tanta cera Porque va a mantener el producto en su lugar Y va a mantener tus cejas peinaditas por más tiempo Pero si no lo aplicas con una mano ligerita Esto se vuelve un contra Porque se te ven cejas como de caricatura Entonces hay que utilizarlo De manera como muy suavecita Aplicando la menor cantidad de presión posible La punta no es la más precisa De hecho ya la utilicé unas dos, tres veces Y no sé si aquí lo puedan ver Pero se achata la punta completamente Entonces eso pues lo vuelve un poquito más Menos práctico a la hora por ejemplo De querer definir el arco O querer definir la colita de la ceja Porque se vuelve una línea muy gruesa El tono Light Brown me parece un buen tono Si utilizan el Medium Brown con Ardell O si utilizan Medium Brown con Anastasia Beverly Hills Este va a ser un buen tono Lo único que yo noto es que es un poco más cálido A mí lo que me gusta de Anastasia Y de Ardell es que son como Tienen un subtono más neutral Pero es una cosa de nada La verdad está muy muy cerca el tono Voy a agregar un poquito de la máscara Ahora el tono Light Brown no es el mismo en la máscara Que en el lápiz Este es más como un tono más como rubio No sé cómo describírselos Entonces nada más voy a aplicar un poquitito Como para ver cómo se ve encima de este producto La primera vez que lo utilicé este fue un desastre El aplicador jala demasiado producto Entonces sí asegúrense de quitar como el exceso Fuera de eso creo que es un buen producto Porque mantiene la ceja en su lugar muchas muchas horas Y no se siente como dura o tiesa Vamos a comenzar con el primer El HD Este es para sombras Y este honestamente no lo he utilizado Es muy difícil que a mí me convenzan de utilizar algo que no sea Una base con color tipo Painterly o Soft Ochre de MAC Porque mis párpados son más oscuritos Son hiperpigmentados Pues de entrada no cubre mi hiperpigmentación Eso se los puedo decir desde ahorita Y se siente muy aceitoso No estoy muy segura de cómo vaya a responder con las sombras Voy a esperarme un segundito a ver si se A ver si se quita la sensación como aceitosa Y de hecho voy a utilizar el polvo de una vez Siempre sellen su prebase para sombras Eso es algo que les puedo recomendar muchísimo Este es el polvo, el Mineral Press Powder Y voy a tomar un poco y voy a sellar el primer Esto siempre ayuda a que sea más sencillo después Difuminar sus sombras Voy a estar utilizando la paleta de Eyeshadow Seasons En el tono 03 Cozy Autumn Esta me llamó mucho la atención para hoy Porque son puros tonos neutrales Y yo creo que me voy a ir por estos dos tonos Este cafecito y este como color topo Y voy a comenzar aplicándola en la cuenca de mi ojo Voy a utilizarlos como tonos de transición Voy a tomar una brocha un poquito más pequeña Esta es una brocha de domo Y me voy a ir con este tono que no estoy muy segura Es un café neutral muy oscuro O sea, este tono de aquí No sé si lo alcanzan a ver Pareciera gris, pero en realidad es café Entonces vamos a utilizar esta justo en la cuenca del ojo Para darle un poquito más de profundidad Las sombras están muy fáciles de difuminar No sé si estos tonos que he agarrado son los más, más, más pigmentados Pero funcionan muy bien Se difuminan muy fácil Ahora voy a estar tomando este tono de aquí arriba Que es un tono cobre Y este lo voy a tomar con mi dedo Porque quiero ver qué tal funciona Si aplicas sombras con tu dedo Este es un tono metálico Se sienten suaves las sombras Con una brocha limpia voy a tomar el tono hueso que está aquí Este tono también es mate Y esa sombra la voy a pasar justo debajo de la línea de mis pestañas Ninguna de las sombras ha soltado mucho polvito Más que esta Es la única que he sentido como más polvosita Y ahora voy a tomar la esponjita que venía con el kit Y me voy a ir por este tono Que es brillosito Es un dorado claro De hecho es un dorado bastante, bastante claro Y lo voy a estar aplicando en mi lagrimal Para agregar un poquito de luz En un momento más vuelvo a las sombras Ahora estoy aplicando mi corrector Age Rewind de Revlon Porque no tengo ningún corrector de Lure Y lo estoy aplicando como siempre en los puntos altos de mi rostro Y voy a estar tomando esta brocha, la Buffing Brush para difuminarlo Utilizando el mismo polvo mineral Voy a sellar la parte de mi corrector Y ahora voy a sellar solamente el centro de mi rostro Utilizando una brocha grande y el polvo mineral Vamos a terminar los ojos Voy a tomar una brocha pequeñita Y voy a estar tomando el mismo tono cobre que apliqué en el párpado móvil Lo voy a estar difuminando en las pestañas de abajo Y utilizando la misma brocha y el tono café más oscuro El neutral Voy a estar aplicando ese en el tercio externo De las pestañas de abajo Voy a estar aplicando máscara de pestañas como normalmente lo hago El día de hoy no voy a aplicar pestañas postizas Porque voy a ir a dar clase ahorita Entonces vamos a aplicar Telescopic Carbon Black No quiero utilizar delineador negro en la línea del agua Así que voy a utilizar este tono morado Este se llama Amethyst No está pintando nada En la línea del agua no está pintando Ok, creo que no vamos a aplicar nada en la línea del agua Porque esta en la línea del agua no está pintando En la piel sí Entonces quizás este sea un delineador mejor Como para cat liner o cosas así Vamos a terminar el resto del rostro Voy a estar utilizando la Contour Palette Y voy a tomar un poco de este polvo amarillo En el centro de mi rostro Y en la zona de mis ojeras Se supone que esto va a ayudar a iluminar un poquito Y les tengo que ser súper sincera Este ya lo tengo utilizando varios días Y me encanta Los polvos no son nada polvosos Son bastante pigmentados Pero tienen una consistencia lo suficientemente delgadita Como para que yo que tengo piel seca Pueda usarlos sin que me reseque Con esta brocha de ángulo voy a estar tomando El tono del medio que es un café neutral Y el de al lado que es un poco más calidito Y voy a estar haciendo muy leve contorno Quiero que vean lo poquito que tomé Y lo bien que pigmentó Y voy a tomar el tono que está hasta este costado Y este tono es un iluminador Y este les puedo decir que es uno de mis iluminadores favoritos del momento Porque es muy 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 sutil Si tiene un poco de rastros de brillo Pero están muy delgaditos Como muy pulverizados Así se ve el iluminador Es muy sutil pero se ve muy muy bien Vamos a pasar al rubor Voy a tomar este tono Berry Se llama Angelique Y se ve bastante pigmentado Entonces voy a tomar solo un poquito Con poquito es suficiente Está muy muy pigmentado Este rubor es mineral Entonces no es propiamente luminoso Pero definitivamente no es mate Para labios voy a utilizar el tono T-Rose Porque quiero hacer un labio nude Casi no se ve nada Y es el único delineador nude que había No se ve nada En mis labios Este No sé si aquí ustedes alcancen a verlo Entonces en mis labios no se ve nada Nada, nada Pero se ve como que tiene pedacitos Como de brillo Entonces creo que me voy a ir directamente A los labiales líquidos Voy a estar utilizando estos Kiss Proof En el tono Lady Tremaine Y Pocahontas Voy a estar aplicando el tono Lady Tremaine En los bordes Me gusta mucho el tono Y me gusta la consistencia Una vez que se secan Ya probé algunos Una vez que se secan Ya se secan Pero ahorita se sienten muy cremosos Al aplicar Antes de que se seque Voy a difuminar un poco Del tono Pocahontas En el centro Por último voy a tomar El delineador negro Este lo voy a aplicar En mi línea del agua Que es donde No funcionó El tono morado Y este negro Se ve muy bien Pigmentó súper súper bien Desde Desde que comencé a aplicarlo Y por último Voy a utilizar un poco Del setting spray De Lure El stay in place Y bueno Este es el look Terminado por ahorita Es la una de la tarde Entonces me voy a ir A hacer mi trabajo Voy a ir a dar clase Y voy a llevarme la cámara Para que ustedes Vayan viendo el look A lo largo del día Así que quédense conmigo Para ver Qué tal funciona Este maquillaje Ok Les voy a explicar Por qué traigo ropa Diferente Y maquillaje Diferente A medio video De primeras impresiones Lo que sucede Bueno Hoy ya no es jueves Cuando empezaron A ver el video Era jueves Hoy ya es viernes Y estoy regrabando Como la segunda parte O la explicación O mi opinión Sobre los productos Porque ayer Fue un día desastroso Después de que grabé Tuve muchísimo trabajo No tuve ni un minuto libre Como para ponerme a grabar Literal Y cuando me puse Puse a grabar Ya eran las 8 de la noche El sol ya había bajado La luz estaba yendo Y la calidad del video Era horrible Y yo me prometí a mí misma Que no les iba a volver A subir un video De mala calidad Debido a la luz Entonces les voy a dejar Un pequeño clip Para ver si alcanzan A apreciar más o menos Cómo se ve el maquillaje Después de 8 horas Bueno Espero que ahí hayan podido Apreciar un poco Pero la verdad Es que la luz Es tan mala Que creo que es muy difícil Así que lo que vamos a hacer Es que ustedes van a confiar En mí Y les voy a platicar Un poquito Lo que sucedió Con el maquillaje Que utilicé ayer Y el maquillaje Que estoy utilizando El día de hoy Porque sí Tengo ciertas opiniones De nuevo Estas son primeras impresiones Son como las primeras veces Que utilizo el maquillaje Entonces No es una reseña formal Quizá A lo largo del tiempo Mientras más use los productos Les puedo tener Más información específica Pero por lo pronto Confíen en mí Y les voy a estar dando Mi primera impresión De varios productos Vamos a comenzar Con los primers Entonces Ayer utilicé El Porefector Que este se supone Que es para rellenar Poros y arrugas Y el día de hoy Utilicé El Wonder Primer Que este tiene Aceite de argan Y vitamina E Entonces Ayer que utilicé El Porefector A lo largo del día Yo pensé Que este iba a ser Una especie de Sí, o sea Sí rellena los poros Y como que Matifica rápidamente No estoy tan segura De que rellene Arrugas Porque no veo Una gran diferencia Más que en la zona De mis ojeras Ahorita voy a hablarles Más a detalle De esa zona Pero mi piel Es mixta Con tendencia A ser seca Y a mí me daba Un poco de miedo Que este primer Como que matificara Tanto que fuera A resecar el rostro Pero para mi sorpresa Creo que lo que sucedió Es que mi rostro Se mantuvo Exactamente igual Si no es que Un poco más humectado Por la base De la cual les voy a hablar Ahorita Pero creo que este es Un buen primer Para rellenar poritos Y dar como Como que suavizar Toda la zona Donde hay poritos Más abiertos Donde puede haber Arrugas Líneas de expresión Y esto hace que Tu maquillaje encima Como que Se difumine Más fácilmente Nada más Ojo Como con la combinación De la base De la Perfect Skin Y este Porque de pronto Si lo aplicas Con brochas Se alcanza A ver líneas Y como que Se arrastra Y quedan parches Con buena cobertura Y parches No tanto Entonces creo que Si vas a usar este Tienes que usar Tienes que presionar La piel No arrastrarla Con caso De los primers Para rellenar poros Es presionar la piel Y si usas Esta base Encima de este También creo que Presionar la piel Es la mejor técnica Que puedes usar Usar una esponja Se los recomiendo Altamente Les voy a hablar Entonces Del otro primer Bueno el Wonder Primer Creo que este es Perfecto Para pieles secas Mixtas a secas Normales Si ustedes tienen Piel mixta No se les recomendaría Ni un segundo Piel grasa Porque es bastante Emoliente Es bastante hidratante Lo cual yo agradezco mucho Pero no todo el mundo Tiene la piel como yo Entonces Si Este definitivamente Para pieles normales Secas Tiene Si se siente Como más aceitito Me gustó mucho La aplicación Y me gusta Que no tengo que ser Tan cuidadosa Como con el Que rellena poros Esta la puedo aplicar Como si fuera Un humectante facial Y no Modifica La manera de aplicación De la base Ni nada Entonces Este es como A prueba de dummies Como Laura Entonces si Me gusta mucho Creo que los dos Me gustan Pero este Como que me gusta más Porque siento la piel Como más hidratada Y más Radiante y humectada Y este simplemente Si relleno poritos Pero para empezar Yo no tengo mucho problema Con poros muy grandes Entonces No estoy segura Como que sea Una necesidad Que yo tenga Pero algo importante Si les quiero mencionar Esto no siento Que a lo largo del día Controle aceite Ninguno de los dos Entonces Chicas de pieles grasas Hay que checar Si ustedes han probado Estos primers Y tienen piel distinta A la mía Porfas Díganos que opinan En segundo lugar Vamos a hablar De la base La Perfect Skin Long Lasting Ayer la utilicé Por 8 horas Y me gustó Al inicio Ahorita me gusta Mi maquillaje recién aplicado Me encanta Y mantuvo su cobertura Yo diría que Casi igual Todo el día La verdad es que Ayer sucedió algo Como extraño En mi piel Normalmente Mis zonas más secas Son debajo de la barbilla Y aquí en la frente Y ayer Justo en mi frente No se veía grasosa Ni brillosa Pero se veía Más humectada De lo normal Yo que conozco Mi rostro Conozco como reacciona Con las bases Normalmente A lo largo del día Mi rostro Se va resecando más Cuando traigo base De maquillaje Con todas las bases Eso es una general Y con esta no Se mantuvo Igual de humectado Nada más La frente Mi frente fue extraño No sé si fue el primer Porque hoy no lo he notado Y tengo apenas un ratillo Pues usando la base Pero ayer quizá Fue el primer Y la combinación Y había mucha humedad Pero yo pensaría Por eso Esa para mí es una pista De que esta No es una base De maquillaje Para pieles grasas Ni siquiera Se si para mixtas grasas Yo lo que haría Es investigar un poquito Si ustedes La han probado Y tienen piel Distinta a la mía Díganos Pero yo creo Que es una buena base Para piel normal Mixta Seca Y depende De con que polvo Y que primer La usa Si es piel mixta Aquí dice que Es una Long lasting Full coverage foundation Que es de larga duración Si estoy de acuerdo Si es de larga duración Mantiene la cobertura Y el acabado Durante todo el día Es un acabado satinado No es luminoso No es mate Es satinado Y se ve muy bien En la piel Se ve como Se ve naturalita Pero un poco mejor O sea se ve radiante Bonita Sin ser luminosa Y full coverage Cobertura completa No sir No señor Definitivamente Esta es una base De cobertura media Si agregas Dos capas O si repasas Zonas problemáticas Se vuelve cobertura Media Wannabe completa Pero no termina De ser cobertura completa Ustedes la pueden apreciar El día de hoy Solamente traigo Una capa Ayer traía dos Y hoy Se alcanzan a ver Mis manchitas Mi Este Este granito Entonces definitivamente No es cobertura completa Lo cual para mi No es ningún problema Pero Si ustedes están buscando Una base así Esta es Cobertura media Dos capas Wannabe Y completa Pero definitivamente Yo les recomendaría Solo usar una capa Porque en la segunda capa Ya se empieza Como a Como a O sea Ya es más notorio Que traes Base Como que Si puedes agregar capas Pero tiene que ser Rapidito Y con una esponja Húmeda Si lo agregas Con brocha O con los dedos Es más notorio Que traes maquillaje El tono Desgraciadamente A mi No me queda bien Ninguno de los dos Que me enviaron De todas formas Muchas gracias Pero lo que hice El día de hoy Ayer utilicé Solo el caramel 04 Y es muy naranja El subtono es muy fuerte No es un subtono amarillo Ya en este tono moreno Es un subtono Más naranja El día de hoy Lo que hice Es mezclar Estos dos tonos Dos tercios de este Y un tercio de este Y aún así Si se fijan O sea Queda el tono bien Pero el subtono Todavía está muy naranjita Yo soy más amarillita Lo cual No es un problema Tan grave Nada más Me gustaría probar La base En mi tono Que me corresponde Para ver si es un subtono Más amarillo Y menos naranja Pero en general Me gusta el acabado Me gusta la duración Y me gusta Cómo se ve Y cómo se siente En mi piel Definitivamente Si se siente No es como Imperceptible Pero eso es normal Con cualquier base De cobertura media Voy a pasar rápidamente A las cejas Entonces tenemos Tres productos Tenemos el Easy Brow Mascara Que la vieron en acción Ayer Tenemos el lápiz El retráctil Y tenemos Los polvos Los polvos No los he usado Hoy quería usarlos Y me ganó la tentación Y volví a utilizar El lápiz Creo que es un Excelente lápiz La verdad es que Me gusta mucho Como lo mencioné En el video de ayer Hay que tener cuidado Con este lápiz Porque tiene mucha cera Lo cual es muy bueno Porque de una vez Mantiene los cabellitos En su lugar Y es de muy larga duración Pero Si no utilizas Una mano ligerita De pronto te puedes ver Como con cejas de tintín O cejas como tatuadas Entonces Si haces tu look Y ese te gusta Súper respetable A mi no me encanta Entonces lo que hago Es mano muy ligerita Y después Siempre al final Cepillar con el spoolie El empaque Es Excelente Es muy bueno Y creo que es una Muy buena opción Para un lápiz Para ceja Un poco más económico Pero que tenga Buena duración Tengo también El dark brown Pero ese tono Ya es muy oscuro Creo que el light brown Me queda bien Y la verdad Este me gusta mucho Los polvos para cejas No dudo que sean buenos Pero la verdad Es que no he tenido Oportunidad de probarlos Así que no les podría dar Una primera impresión Como justa Y la máscara De Easy Brow Esta máscara Me gusta mucho Y me gusta que El cepillito Es pequeñito Pero les voy a ser Bien sincera Si tú ya tienes Una ceja Como formada Tienes buena ceja Tienes buenos cabellitos De ceja Y es una ceja Poblada Con volumen Que tienes Ya tu ceja Así y nada más Quieres agregar Un poco de definición Un toque de color Y como peinarlas A que se queden En su lugar Este es un excelente Producto Pero si eres como yo Y te falta media ceja Al inicio Y media ceja Al final Esto es Un desastre Porque el producto Solamente agarra Donde hay cabellitos Entonces de pronto Aquí al inicio De mi ceja Yo tengo un cabellito Y luego 10 minutos Después tengo otro cabellito Entonces se ve Rarísimo Y no te permite Como cualquier Máscara para Para cejas No Pues no te va a permitir Dibujar una ceja Entonces creo que son Dos productos buenos Pero son para Distintas necesidades Si eres como yo Y te vas a estar dibujando Un poquito más De pelitos de ceja Entonces Utiliza el lápiz Si nada más Si ya tienes unas cejas Esculturales Buenísimas Si nada más Quieres darles definición Un toque de color Y peinarlas El Easy Brow Mascara Y si quieres una ceja De súper larga duración Utilizas esta Como yo utilicé ayer El lápiz Y encima El Brow Mascara Y bam Tienes cejas Por una semana Pasando a ojos Y para ojos Tengo las paletas Ayer utilicé La de Cozy Autumn Hoy utilicé Una mezcla de Esta de otoño Y también algunas sombras De la de verano Y también utilicé El primer Les voy a ser bien sincera Con este primer No lo odio Pero no me gusta Y creo que a mí No me funcionó Creo que si ustedes Vaya O sea Hace la función del primer Te deja esa como Base pegajosita Para que tus sombras Se adhieran mejor Y también Siento que bien sellado O sea Con primer Y el polvo encima También permite Que las sombras Duren mucho tiempo Pero que también Se difuminen Con mucha suavidad Eso sí está muy bien Y para eso funciona Sin embargo Aquí Laura Tiene el problema De que sus párpados Son oscuritos Entonces Ayer yo siento Que las sombras No hicieron pop O sea No lucieron Porque esto La verdad Es que la cobertura De este primer Pues es inexistente Y de hecho Yo siento que Me duraron las sombras Lo que me hubiera durado Normal Si no hubiera utilizado Un primer Ahí lo pueden ver Yo necesito un primer Que tenga Colorcito Colorcito piel Para cancelar La oscuridad natural De mis párpados Y también siento Que es muy grasosito Mis párpados De hecho No son nada grasos Y ayer yo sí Los sentía Como más Más humectaditos De lo normal Entonces Este lo tengo que Seguir probando Pero por lo pronto No termina de convencerme Y hoy Utilicé Mi Paint Pot De MAC En Painterly Que es el que utilizo Con todas mis sombras Si ustedes han estado En este canal un rato Saben que es así Y creo que Les dio más chance A las sombras De hacer su trabajo Se difuminaron muy bien Hoy utilicé Como 10 mil colores Y al final Siento que Quedó como un smokey eye Como cobrizo Y eso me gustó No se alcanzan A diferenciar tanto Todos los tonos De otros Porque hice mucha revolvedera Pero en general Me gusta mucho el look Me gusta mucho más El look de hoy De sombras Que el de ayer Obviamente este es más dramático Les voy a ser bien sincera Por los acabados Porque tiene más variedad Me gusta más Esta de tonos café Esta casi todos son shimmer O satinados En realidad Hay una sola sombra mate Entonces creo que con esta Puedes lograr más looks Y es más versátil A pesar de que son tonos Súper neutrales Y se me hace una buena paleta básica Esta la tengo que probar más Porque solo utilicé dos sombras De aquí En general Me gustan Noto que si son un poco polvositas Pero tienen buena pigmentación Y tienen buena duración Hoy que estoy utilizando El Painterly Como que les hace más justicia Las permite brillar más Entonces creo que son buenas sombras Sin embargo De estas Quiero hacer un video aparte Completamente aparte Para seguir utilizándolas Y poderles dar Una opinión más a fondo Porque ahorita No estoy 100% convencida Tengo que usar más tonos Y más horas Y en diferentes horas del día Para comprobarlo Ayer utilicé este producto Y hoy no lo utilicé Este es un delineador negro Este es El True Black Eyeliner Pencil Me encantó Cuando recién lo apliqué Me encantó Que fue súper pigmentado Suavecito En la línea del agua Súper, súper Negro Súper, súper fuerte Súper intenso El único problema Es que no tardó Ni una hora Y ya se había corrido Y se había transferido En la línea de mis pestañas De abajo Y además No solo se transfirió Sino que como que Se desintegró Entonces la verdad Es que este delineador Está hermoso Pero no tiene Nada de duración Entonces este Honestamente No me gusta Porque creo que Hay muchos delineadores negros Que tienen como No son los de más larga duración Pero se mantienen Ahí en su lugar Y este se corrió Rapidísimo Y mis ojos No son especialmente llorosos Ni como No están como pañosos Todo el tiempo Entonces yo no me imagino Alguien con ojos sensibles Si usan esto Yo creo que Va a desaparecer En dos segundos Entonces este Es el único producto Que no me gusta El Mineral Pressed Powder Este me gustó Mucho Para todo mi rostro Menos para la zona De mis ojeras En la zona De mis ojeras Remarco Súper gacho Mis Mis líneas de expresión Pero a lo largo del día Siento que este polvo Es muy delgadito La cobertura En realidad No agrega mucha cobertura Si no es que Casi nada de cobertura Pero lo que me gusta Es que si tiene el tono Y el subtono De tu piel Se va a mimetizar Con tu base Y con tu color De piel Entonces esto Me gusta como para sellar Yo no soy fan De utilizar polvo En todo el rostro Pero ayer lo usé En todo el rostro Y mi rostro se mantuvo Bonito Y no se mantuvo No se secó Como normalmente Se me seca El rostro Utilizando polvos No es tan cómodo De usar Como el de Revlon Colorstay Este es un poco Más polvosito Pero aún así Es como bastante cremoso Y bastante Bastante ligero Para la piel Y eso me gusta Porque no se ve Como que estás usando polvo Y siento que el hecho De que sea un polvito mineral Le agrega cierta Cualidad radiante Al rostro Sin O sea Sin que sea brillosa O luminosa Como un iluminador Sino nada más Tu rostro se ve radiante Lo cual me encantaba Para la zona Debajo de los ojos Pero aquí Mucha línea de expresión Y más resequedad No fue tan buena combinación De nuevo Lo voy a seguir probando La estrella de esta primera impresión Y estoy segura Que va a ser un súper favorito Por mucho tiempo La paleta De contornos Estos tonos Son una maravilla Los utilicé Toda la semana Me gustaron Hoy Me gustaron Ayer Este tono amarillo Es buenísimo Para sellar la zona Debajo de Del corrector Debajo de los ojos Y estos polvos Son más cremositos Y resecan No resecan Pues como Como el polvo compacto Que les acabo de mostrar Este tono De aquí abajo Está buenísimo Para hacer contorno A pieles más claras Yo utilizo una combinación De estos dos Y me queda fabuloso Y si encuentro Alguien con piel Un poco más morena Que la mía Creo que este tono Va a ser bellísimo No lo he usado tanto Y este tono Rosa Es como para iluminar En el caso De que tu piel Sea más clara Yo El equivalente Es el que utilizo Acá El amarillo Y el iluminador Está divino Se parece muchísimo A uno de los iluminadores Creo que es el Angel De la paleta De Gwen Stefani Que sacó Urban Decay Esta es una opción Súper súper económica Los polvos Son de muy buena calidad Y son súper súper cremositos Se sienten ligerísimos No los sientes Y el iluminador Se me hace súper bello Porque está muy sutil Pero hace su trabajo ¿No? Ilumina el rostro De nuevo Todos los polvos Tienen buena duración Son súper fáciles De difuminar Súper fáciles De difuminar O sea Sientes que estás difuminando Un producto en crema Entonces este para mí Tiene un 10 Desde ahorita Los rubores Ayer utilicé Angelic Hoy utilicé Cider Y la verdad Es que me encantan Tienen una súper buena duración Lo único que tengo duda Este es como más mineral Más luminosito Y el de ayer Es como Como que quiere ser mate Pero tiene reflejos Pero tiene reflejos Brillosos No se ve brilloso El rostro Pero sí se alcanza A percibir Se me hacen bellísimos Ambos rubores Se difuminan Muy bien Nada más Cuidado Son altamente pigmentados Entonces necesitas Solo un toquecito Para tener Chapitas de Heidi Entonces Mientras menos De verdad Con estos rubores Es más Este tono Por el tipo de tono Que es Es más discreto Pero aún así No utilicé casi nada Y ahí se ve perfecta El rubor bronceado Entonces La verdad Los rubores Me dejaron súper impresionada Me gustaron mucho Pero quisiera ver Como que más variedad Hay en los rubores De Lour Por lo pronto Estos me gustan Para los labios Ayer utilicé Bueno Intenté utilizar T-Rose Que es este Lápiz retráctil Nude Y fue un fail En el caso De que es exactamente El mismo tono De mis labios Entonces no se veía Absolutamente nada Pero sí pigmentaba Y es bastante cremosito Ahora intenté utilizar Otro Dejenlo Encuentro Ajá Hoy intenté utilizar Mulberry Y hay algo extraño Con los lápices retráctiles Porque son como Metálicos Y tienen como brillito Y yo no sé Si yo quiero un delineador De labios Con brillitos Entonces Estos los voy a tener Que estar poniendo a prueba Porque honestamente Ahorita Mi opinión No tengo una opinión Al respecto En cambio El día de hoy Traigo un lápiz Delineador Hermoso Y este es También es un lip pencil Pero esta es la versión Clásica No es retráctil Y este se llama Cabernet Está divino Es el delineador Que traigo el día de hoy Sé que obviamente Lo pueden ver Porque es más oscuro Que el labial Y me gusta Porque me dio Ese como Labio degradado Me parece más suave Este Y me parece que Es que es como Un lápiz más clásico Entonces Siento que sé Cómo usarlo Y los otros Como que son Demasiado cremositos Y demasiado metálicos Y no estoy muy segura Qué hacer con ellos Y este al contrario Es un buen Delineador clásico Y la duración Me está encantando Y me encanta Que mantuvo El labial En su lugar En todo momento Tiene una línea Muy limpia Entonces Este me fascina Me fascina Me fascina Estos merecen Un video aparte Cada uno Entonces voy a hacerles Una reseña Más a profundidad De los Kiss Proof Y de los Beyond Matte Lip Cream Les voy a decir Por qué El día de ayer Utilicé los tonos Lady Tremaine Y Pocahontas De los Kiss Proof Y me gustaron mucho La verdad El labial se mantuvo intacto Si se sentía un poco reseco Pero no ridículamente reseco Y mis labios No se veían feos No se veían craqueados Se mantuvo bien Como 6 horas Hasta que comí Comí ensalada Y fruta Y eso Y no hubo problema Pero luego comí pasta Y tenía como un poquito Era como aceitocito Entonces ahí ya este Ya el producto se desintegró Pero como ahorita No lo están viendo La verdad es que sí De nuevo Quiero hablar de estos Más a fondo Y he estado probando Varios a lo largo De la semana Y como que depende Un poquito La duración de los tonos Y unos se resecan Más que otros Entonces tengo que hacerles Un video exclusivo Sobre los Kiss Proof Que yo sé que ustedes quieren Y el labial que traigo Hoy es este De los Beyond Matte Y este es el tono Wineable Se ve más oscuro En el empaque Si aplicas una capa Normal se ve ácido oscuro Y luego se difumina Yo lo que hice Es aplicarlo Poner un poco De un Kleenex Y luego ya Delinear Y les tengo que decir Que me fascina En cuanto a primera impresión Estos tienen muy buena duración También igual que los Kiss Proof Pero son 80 veces más cómodos De utilizar Entonces de nuevo Estos se merecen Su propia reseña Aparte Pero les puedo decir Que ambos labiales La verdad es que me están encantando Los Beyond Matte Un poquito más Estos son Casi idénticos A los Soft Matte Lip Creams De NYX Solo que siento Que estos están Un poquito mejorados O sea La duración es mejor Y el pigmento es mejor De nuevo Video específico Para estos Último producto Que utilicé ayer El Stay In Place Matte Finish Spray Yo no vi Que matificara mi rostro No sé si es por el tipo de base Porque la base Si es bastante satinedita En un inicio Yo no sentí Que matificara el rostro Ahorita yo no siento Que mi rostro Se vea mate Sin embargo Me vale que eso Porque a mi de todas horas No me interesa Que tenga un acabado mate A mi me gustan Los acabados luminosos Pero si Yo no siento Que matifique O sea Maquis cuando me lo recomendó Me dijo que ella Si le matificaba Entonces Vamos a investigar eso Pero yo no sentí Que me matificara No sé de nuevo Si es la base Pero De que es un spray fijador Es un spray fijador Anoche me desmaquillé Y me costó desmaquillarme Como si me acabara De maquillar Entonces Si creo que esto ayuda Mucho a la duración De tu maquillaje El olor no es el mejor Pero la verdad Es que una vez Que ya terminas De aplicártelo No lo hueles Nada más Es como un dato Pero la verdad Es que me gustó Mucho Por último Este no lo han visto En acción Obviamente mi familia Ya lo vio la acción Porque habemos muchas mujeres En esta casa Y ya va a la mitad Estoy apenas Tiene como semana y media Conmigo Este es el 2 en 1 Waterproof Heavy Makeup Remover Les voy a hacer Una reseña De este solito Porque quiero Porque quiero que lo vean En acción Pero les puedo adelantar Para maquillaje De larga duración Como delineadores Pegamento para pestañas Y labiales indelebles Como los Kissproof Esto lo quita Así De un solo pasón Con el Con el pad De algodón Entonces creo que es Un muy buen Desmaquillante Yo no lo utilizaría En todo el rostro Yo solamente lo utilizaría Para ojos Y para labios Pero me está gustando Entonces si ustedes Ahorita me preguntarán Laura ¿Qué productos me puedes recomendar Ahorita en este instante Que estás súper segura Que son muy buenos productos Son los siguientes Primero que nada La paleta de contorno Ya les dije Toda mi opinión Sobre esta La verdad Es que me fascina Son de los polvos Más suaves Más cremosos Y más sencillos De difuminar Pero que al mismo tiempo Tienen súper larga duración Y tienen una variedad De tonos Para honestamente Todos los tonos De piel Me encanta Me fascinan Súper recomendado Ahorita en este instante Vayan y cómprenlo De verdad De verdad Esta me está encantando El segundo producto El brow pencil De Lure La verdad es que me encanta Si ahorita nos ponemos A ver como los pros Y los contras Yo no le tengo ningún contra A este producto El único contra Es que si se te va La mano muy pesada Te dibujas ceja de payaso Pero ese contra En realidad Es un poquito de técnica ¿No? Ustedes aprendan A utilizar ligeramente O sea la mano ligerita Suavecita Y de verdad Les va a encantar Y la duración Es muy 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 buena Y tienen buena variedad De tonos El stay in place Finishing spray La verdad es que me gusta mucho De nuevo Yo les digo Yo no he visto Que matifique mi rostro Sin embargo Si he visto Que mantiene todo Exactamente como estaba Desde el principio Ayer después de utilizar El maquillaje 8 horas Me costó Y me costó Quitarme correctores Base Cosas en crema Que es como lo primero Que se disuelve Y la verdad es que Me encantó Y creo que es Un muy buen precio Cuesta 99 pesos Cuando uno de estos sprays Fijadores de Urban Decay Te salen 600 pesos Los de MAC Te salen como en 500 Entonces Creo que es una muy buena Alternativa De bajo costo Para fijar tu maquillaje Que te dure horas y horas Si están utilizando maquillaje De larga duración Y quieren utilizar La menos cantidad De producto O la menor presión posible En la zona delicada De los ojos Y de los labios Este desmaquillante Está fabuloso Yo me encanta Desmaquillarme Con aceites desmaquillantes Pero si a ti te gustan Los desmaquillantes bifásicos Este es fabuloso Para labial de larga duración Y pestaña postiza Pegamento Delineador de larga duración Yo no soy La más fanática De los desmaquillantes Bifásicos Porque no sé Como que me gustan más Los aceititos Y esas cosas Pero este de verdad Me encantó Me está encantando Muy probablemente Lo vuelva a comprar Porque me gustó muchísimo Y algo muy padre Es que no te deja La piel grasa Ni tantito Por si ustedes Tienen piel grasa Y les da miedo Poner más grasosita La zona de sus párpados Con este no van a tener Ningún problema Y por último Los Beyond Matte De nuevo Tengo que hacerles La reseña específica De estos Pero yo Los he estado utilizando Desde el primer día Que me llegó este paquete Y son súper suaves Súper sencillos De aplicar El aplicador Tiene buen tamaño La duración El acabado Todo me gusta No son labiales indelebles Por supuesto que no Pero tienen muy buena duración Y son muy cómodos De utilizar Esto no significa Que no me gusten Los Kiss Proof Los Kiss Proof Si me gustan Pero necesito probarlos Mucho, mucho, mucho más A mi me encanta El formato De labial clásico Entonces El hecho de que Me lo pongas En un tubito Como tipo lip gloss Y sea tan práctico Me fascina Y me fascina El acabado Y me fascina La duración Y bueno Esto es todo Por mi parte Estas son mis primeras Impresiones De varios productos De la marca de Lure Asegúrense de aprovechar Ese 20% de descuento Solo dura Hasta el 4 de septiembre Y es en sus compras En línea Utilicen el código Laura Cortés Lure Y también les voy a dejar El código Y la página de internet La dirección En la caja de info Para que lo chequen Y si les llama la atención Alguno de estos productos Como para que haga Una reseña Ya dentro de un mes O tres semanas Que ya los haya probado más Por favor Déjenmelo en los comentarios Muchísimas gracias Lure Por facilitarme estos productos Muchísimas gracias A ustedes Por estar viendo este video Sé que fue un video Un poco largo Pero había mucho De que hablar Gracias por ver el video Los veo en el próximo Y Bye bye